Música Hola que tal chicos y chicas espero que esten bastante bien y pues señores Voy a estar aquí jugando un poquito GTA V Creo que es el ultimo golpe Que vamos por Por casi un millon Esperemos que este Mafra Es un amigo de aquí de GTA Pues nos ponga lo que viene siendo Pues la cantidad que nos merecemos Un 25-25 Vale Y más que nada señores no olviden dejar su like, compartir Y si no están suscritos pues los invito a que se suscriban Para más GTA Igual señores vamos a estar haciendo Vamos a estar grabando Bueno voy a estar haciendo directos en GTA Para que si tu tienes Playstation 4 Pues me agregues a lo que viene siendo mi ID Y más que nada pues también me sigas en lo que vienen siendo mis redes sociales Como Twitter, Facebook Y por ahí acabo de abrir mi Facebook personal señores Que es Five Flaco HD Para que los busquen en la parte En la parte de la descripción Vale Y pues bueno señores Dejen su like Y pues bueno vamos a ver como Pues como Como nos va Esto Este pequeñillo Este pequeño Gameplay De Atracos al Banco Chavos Esperemos Creo que dice Elimina a los guardias de seguridad del banco Ve al panel Yo soy multitudes Realmente no se que se dedique a lo que viene siendo las multitudes Pero bueno Dice Ok creo que A ver De gala Cientifico No Vamonos como que de gala No Cara caminar No Ok Vamonos todos de gala Acá A lo A lo A lo A lo elegante Chavos Pero A ver Creo que Si hay una de Hay una de De gala No Algo Algo diferente No A ver A ese Color Me encanta Señores No me gusta Creo que Esa Se vería Mucho mejor Vamonos Vamonos Vamos El centorno Señores El grandísimo El grandísimo Centorno Ahí son los Yo soy acá El super pro Acá Este El galán de galanes Señores Yo me hice en el super Five flaco El galán Vean A huevo Chiquillos Dice Parte potencial Del botín Vale Podría estar Mis en torno Ay Aquí está No Esto no es mío Estaba agarrando Al equivocado Es que se parece Típico Five Que se equivoca En ese entorno Vamonos Señores No olvides Dejar tu like Perfiz Perfiz Vamonos En caravana Vamonos En caravana Eso es todo Chicos Vamonos Vamonos Todos Vean La super caravana Madre mía Ese vato Sea loca Vamonos 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 Chicos Vamos a robar Un super banco Somos los Super Fibonarcos Así es Madre mía Bueno Chabelo Ay Papa A mí se me raya Mi vehículo A ver Ok Ay chabelillo Somos el equipo De los internes Aguas Acá Super pros Acá No Yo cerrando la puerta Acá Ya saben Aquí Yo soy El buena onda O sea En serio Este La cierran Ok Perfecto Ok Creo que tenemos que controlar Multitudes Creo que me Se refiere a eso Ok Ok Señores Aquí tenemos que controlar A la gente Tenemos que Controlar A la gente Tenemos que controlar A la gente Señores Así se hace esto Así se hace Así se hace Así se hace Sí señores Sí Sí señores Soy el patrón De patrones Ok Perdón Hay una equivocación Ok Soy el patrón De patrones Ellos hacen Todo eso Dice Vidas del equipo Nomás Nomás tenemos Una vida Yo aquí Controlo La racita Yo aquí La controlo Súper Perfecto Eso está Señores Más que nada Si les gusta Este tipo De atracos Este Pues no olviden Dejar su like Chavos No olviden Dejar su like A lo mejor El día de hoy Haga Atracos De GTA V Señores Para que estén ¿Quién me está disparando? Madre mía No tengo vida No tengo vida Madre mía No supe Quien me estaba Disparando A ver si no se cae La lámpara Vean Está temblando Está temblando Ok Ok Aguas 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 Que aquí Mandamos Nosotros Aquí es El super golpe Señores Este es el super golpe A ver si al ratito Le digo Al señor Mafra Que me eche la mano Para hacer las Las demás misiones En directo Vale Vale Ok Botín 80 120 200 Madre mía Madre mía Se está poniendo Super OP Medio millón Medio millón Señores Estamos con el medio millón Estamos con el medio millón Vamos Vamos en el medio millón Vamos con un medio millón Vamos con el 980 Un millón Un millón Señores Un millón Señoritos Ok Fuga 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 Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Señores Vámonos de aquí Tengo muy poca vida Madre mía ¿Por qué Tengo muy poca vida? A ver si tengo Este Madre mía Estamos súper rodeados De polis Señores Súper rodeados Y tengo muy poca vida A la 1 Vean Los polis Ándale wey Creo que Tendremos que agarrar Una salida Ok No Una salida alternativa Ok Ese vato Ya sabe Lo que hace Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok Esto se está poniendo Súper candente Madre mía Por atrás Por atrás Ok Se está poniendo Súper candente Ok Ya tenemos Madre mía Ok Aquí yo me aviento Con el señor Mafra El super líder Madre mía Acaba de morir alguien Acaba de morir alguien Sigue Sigue la huida Vámonos 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 Que que espantan Vámonos Ok Las motos Las motos Las motos Señores Vámonos 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 Que se está poniendo Súper candente Los motos Están de este lado Vámonos 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 Espero no chocar Espero no Falear Uy Tú Síguete Tú No los esperes Vámonos 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 Mafra Uuuu Chavelin Vámonos Esto Es un asalto Súper de los asaltos Vámonos Vámonos Así es Estos son los asaltos Que el FIBE En los FIBE Narcos Este Pues Hacemos Nosotros Hágase para allá Porque no Se tiene que rellenar ¿No? Lo que supongo Madre mía Madre mía No Que pendejo Madre mía Vámonos Vámonos Súbete 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 Madre mía Casi me matan Ah Dios mío No Ya acabó la misión No Pensaba que me iban a matar a mí Señores Pero ahorita regresamos ¿Vale? Aquí va a haber un pequeño corte Ahora sí señores Por ahí uno de los compañeros Acá murió No sé qué es lo que le pasó Se desmayó O no sé Le dio un paro cardíaco En plena En plena subida de motos Pero realmente no sé Pero realmente no sé qué pasó Como pudieron ver en el pequeño corte A mí Yo me caí Yo me caí Y realmente Dije Dios mío Pensaba que Que me iba LOL Madre mía Super fail Es que Quiero que vayan LOL LOL Espérenme No se vayan No se vayan Amiguitos Espérenme Vámonos Ámalas Mafra Ámalas Que ese es Mafra quiere salir en YouTube El Mafra es súper mafriento Es O sea El Mafra Es el líder Señores Es el líder Y es un Es un líder nato Señores Uy Madre mía Casi choco Si pudieron ver A lo mejor lo pongo en cámara lenta Ese pedacito Casi Casi choco Madre mía Se está poniendo súper candente A ver señor Polly No me choques A ver Aquí nos aventamos Uy No No estás No estás jugando Porque esto es un atraco Bien en serio Es Es en serio Pensaba que Estaba escotorreando No Polly 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 Un bicho caballito aquí Eh señores Un caballito chiquito Vámonos El caballito Caballito Ok No Vámonos Acelerale Ok Se tiene que rellenar Esa cosa Ok Vámonos Por acá Vámonos Por acá Ok Luego por acá Jujujú Miren Ese vato Maneja como Dios mío Y el otro compañero Donde está Vámonos Por aquí Dios mío Mafra Quítate 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 Ok Vamos Señores Una chocada A esta A esta velocidad Creo que si Si estaría Muy 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 fea La caída Estaría muy muy gacha Vamos señores Esto Los golpes de atracos Déjenselos A los super profesionales Vámonos Ay En serio Que murió Típico Muerto No nos importa Pero tenemos que Ok Lul Uy Casi Casi Me tumba Madre mía Casi Me tumba Vamos a A ponerlo A primera vista Señores Como Lul 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 En serio En serio Típico Típico Padre mía Lul Quítate Vámonos 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 Llegamos Llegamos Al punto Un mini caballito Vámonos Vámonos Bastante Cuidado Cuidado Porque Nomás Ya no tenemos Vidas Si Lester Si Si Sabemos Que es Super Crazy Vamos Esquivamos A los Polis Espero Que no Mueran Espero Que no Mueran Mi No he jugado Esta misión Madre mía Ok 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 Vámonos Día Aquí Me Arrebazó Uy Ay Casi Me Caigo Ok Señores Boom Wuuu Ja 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 Les dejo Les dejo Con esa vista Hermosa Chavos En serio Se los dejo No No Papá Señores Ese vato Está soltando La lana No la sueltes Ok ¿A dónde Tengo que subir? Madre mía Así yo me bajo De los paracaídas Ja Ja Esto es un atraco De los atracos Señores A ver si Creo que manejo yo Si puedo manejar yo Eso es todo Yo manejo yo No estamos esperando A los otros A los otros Típico que no llegan Vámonos Vámonos Estamos esperándolos Ay Después Bueno señores A lo mejor Pausa aquí el video Por el momento Que llegan Los otros dos Los otros dos Y pues vale Y ahorita regresamos Bueno señores Estamos de vuelta Y bueno Estamos esperando A Que lleguen Estos dos Mecolines Apúrate 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 Ya pues Mucho amor Típico Que se muere Que se ahoga Ya súbete Súbete Negro Ta madre Vito ¿Llamas Vito? Si dice Creo que se llama Vito Ay Lentejín Vámonos Ya me tocaba Al menos manejar Mientras No nos embosquen Está Súper Perfecto Ay Madre mía A ver A ver A ver A ver A ver A ver Señor Señores A ver Que nos dice Lester Típico Lester Ay Chabelo Ahí estoy Yo El de Gress El de Gress Ah No 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 Pero Tú Tú Mata Madre No Nos saludó Y resulta Son un montón De tipos Raritos Y silencios Pero Con talento Son como Unos genios De asalto Y de la Destrucción Ven Y se me encanta Me encanta Me encanta Les voy a transferir El dinero Ya saben Jamás olvidaré Los buenos tiempos Y lo mucho Que nos reímos Somos como Del picnic El picnic La excursión Por el bosque Y las fotos Y la vez Que nos fuimos A patinar Y vivimos Esto ya Se está Volviendo Un poquito Gay ¿No? No No Un chivato Puña Sí 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 Los medicamentos Sí Ándale Ándale A lo que A lo que Te cruje Chencha Queremos Dinero Chavelín Se me ricas Ay pinche gay Bye bye Bueno señores Espero que les haya gustado Esta pequeña misión Y no olvides Dejar tu like Compartir Y si no estás suscrito Pues te invito A que te suscribas Y nos vemos Hasta la próxima Un milloncito Señores Casi un millón Botín final Más o menos Bien Como son ciento Son ciento Nos van a dar Doscientos Bonificación por primera vez Dino total ganado Doscientos Diez mil Mil No Son Veintiún mil Son veintiún mil Lol Son veintiún mil Si me dieron No No me dieron Veintiún mil Bueno realmente No sé X No 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 Doscientos شكos Son veintiún mil